hola cómo están es 19 3 en directo una más de rocker lee bueno vamos a hacer algo diferente vamos a ir al garaje vamos a cambiar ya nuestro carrito ya yo soy aburrido en el mismo carro así que vamos a ver vamos a ver vamos a elegir un carrito bonito para esta ocasión este me gusta me gusta pero no vamos a tener uno potente este por ejemplo este vamos a ponerle una calcomanía que quede miedo para ver un señor vean como pirata en metálico si siempre me ha gustado un metálico plástico no oxidado no lo vamos a ver metálico es que vean cómo se ve metálico es demasiado bueno vamos a cambiarle las llantas es que me gustan pero no 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 vamos a cambiarse la miren 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 para ver y me gusta me gusta para ver para ver estas 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 vamos a cambiarle el fueguito para ver nieve no 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 vamos a ponerle uno de varón sagrado no 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 yo me quedo digo que ok para ver digital ese me gusta me gusta chispas o palé burbujas no 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 me gusta no me gusta estándar lanzallamas bueno vamos a dejarle este vamos a dejarle ahí que queda vamos a cambiarle un sombrero uy eso se ve como aseñorado me gusta me gusta este el aseñorado vámonos vamos a decir elegantes no 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 le vamos a dejarla de youtube vámonos ya tenemos miniatura puede ser esta puede ser otra vamos perfecto tenemos miniatura y vamos a buscar un partico que en la de menos estamos empezando me da ganas de vamos a buscar uno en línea ojalá que no se me esté trabajando ni nada de verdad no que no se me trae por favor que no se me trae sí señor ya vamos a empezar pónganse en cómodos porque esto se va a poner sumamente bueno nos llaman los el señor carro no sé ahí vamos a ver cómo le pongo de título uy señor para ver cómo es que se veía ok aquí 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 ok no hay no hay no era para ver ok ok no no era ahí para ver ahí miren estoy demasiado mal estoy demasiado bajo con el internet pero vamos a ver uy apreté como si fuera GDA vamos 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 a tener el primer gol aquí ahorita mismo vamos sí señor sí señor sí señor sí señor el aseñorado vámonos bueno parece más en vez de señorado parece de funeral o de muerte o no sé ya tengo más o menos título el carro de la muerte claro vean es que de verdad quedan como locos quedan como locos quedan como locos el título el carro permiso ay me quedé sin turbo vamos vámonos no 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 vamos a ir a por turbo o para perfecto donde está el balón y por dios no 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 vamos ya cuando le iba a tocar por dios es que tienen mucha suerte vamos 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 un compañero a no 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 es compañero vamos perfecto sacamos el balón o palé que se nos vas vamos un señor donde estoy donde estoy para ver que me enrea hay un jugador vamos y la tenemos que despejar a como el lugar vamos vamos sí señor uy vámonos despejar el balón soy soy como el cristiano ronaldo en carro vámonos pégala pégala compañero que me estás con no puede ser es que es que como como mi compañero la ve y no sean por dios no la pega ni nada somos tontos lo que por dios bueno el primer gol que queda por dios o sea ay dios dios al miguel fue épico no pueden decirme que no que no fue épico porque fue el gol más épico que he hecho en todo lo que le vamos vamos no puede ser cierto es en serio lo que me estás contando es en serio lo que me estás contando qué rabia me da un poquito de rabia mucha rabia no 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 les voy a mentir me da mucha rabia que mis compañeros es que de verdad o sea vamos sí señor sí señor vamos a despejar el balón primero que nada vamos a mandarlo para allá compañero pero toque el balón ya vi ya vi voy solo vámonos y vámonos 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 segundo gol y o sea yo me hago las asistencias y todos vamos el sombrerito me ayudó todo está como que fríamente calculado todo está fríamente calculado y ahí me están no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser cierto no no o sea vean mis compañeros no puede ser es que es increíble lo tonto que son o sea ay señor uy denme paz es que si yo no hago nada no hacen nadie el otro tonto vamos 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 no y mi compañero me paz 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 en la tormenta como dice la canción vamos vamos no puede ser no puede ser no puede ser eso va a ser gol no 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 estoy rodeado de tontos estoy rodeado de tontos y es primera vez que estoy hablando así estoy rodeado de tontos la verdad jim ay señora y señora y señores que mis compañeros no hacen nada por dios no hacen absolutamente nada yo he hecho todo yo he despejado el balón he hecho los goles que más quieren por dios que les dé biberón vamos despeja el balón ve es que yo hago todo por dios vámonos vámonos ahí va el segundo gol el tercer gol perdón vean vean cantadito uff señor es que ya lo veo venir verdad o sea si yo empato y es que no puede ser no puede ser no puede ser vamos perfecto centra compañero centra compañero vamos uff señor 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 vamos centro ah de verdad que qué pena qué pena que yo he hecho todo y mis compañeros es que no han hecho absolutamente nada ni es que ni centrar la pueden pagar yo centro me hago la asistencia y no hacen absolutamente nada casi cinco minutos de juego no han hecho absolutamente nada no la buscan no la piden no nada vamos 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 no puede ser vamos eso es gol vamos sí señor es un gol vamos a hacer el tercero vamos a dejar en claro quién es el que manda aquí vamos no es que es increíble mis compañeros no la consiguen ni nada y jugando solo me dirán no no ahí están sus compañeros sí pero o sea de qué vale la presencia de mis compañeros cuando no hacen absolutamente nada sí señor hay no tengo turbo qué pena qué penita vamos vámonos 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 ahora sí no ahora no 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 qué mal qué mal partido de verdad y no fue por culpa mía no fue por culpa mía vea despeje que bien que bien vamos me quedó sin turbo perfecto golpe aéreo quien la llega que la llega asistencia vean de verdad es que si no fuera por mí dónde estaría esa gente la verdad vamos 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 a tratar de empatar este partido y vamos a hacer algo épico voy a hacer algo épico de asistencia y tres dos benditos goles vamos vamos si se puede empatar si se puede empatar si aquí centramos vamos y aquí centramos o señor vamos vamos compañero vamos vamos a vámonos vámonos un señor 20 segundos 20 segundos para hacer la diferencia 20 segundos 20 segundos 20 segundos vamos y yo centro yo centro no 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 compañero qué está haciendo compañero qué me estás contando bueno nada espero que les haya gustado me estaba con unos compañeros que nada que ver la verdad es que qué increíble nos vamos a saber vámonos vámonos nada espero que les haya gustado si es una de las primeras veces que veo en mi vídeo se voy a invitar a que te suscribas porque vienen muchas cosas nuevas al canal y que les de favoritos y dale like así que no espero que les haya gustado y nos vemos en otra en 1993 chau chau